La pasada edición del Rally Orbecame Norte Trofeos y Car 2022 tuvo como vencedores dentro del apartado de regularidad de Sport a Carlos Javier Jorge y Sergio Marrero, quienes participaron con un Porsche Carrera RS3000. En Cronómetro Cero hemos querido compartir un buen rato con ellos, donde nos han analizado la 38 edición del Rally Orbecame Norte Trofeos y Car. El Rally Orbecame Norte para nosotros la verdad que no puede ser sino que satisfacciones, nuestra intención era salir a rodar, a quitarnos ese tema de llevar un año sin correr y prepararnos de cara al Rally de Tenerife Histórico. Y bueno, desde el principio estuvimos en ritmo, la verdad que el primer tramo que estaba mojado fue un tramo muy decisivo, ahí hicimos el mejor tiempo y marcamos mucha diferencia y a partir de ahí fue igual, y manteniendo, las diferencias fueron menos, pero ganamos todos los tramos menos uno y la verdad que nos encontramos bastante cómodos Sergio y yo y Sergio, te digo, con su trabajo, Sergio también necesitaba rodarse en este Rally para afrontar el idea de Tenerife con garantía y la verdad que otra cosa que contento. Bueno, pues la verdad que volver al norte ha sido una satisfacción, la verdad que me ha sorprendido gratamente, los tres tramos me gustaron muchísimo, la verdad que están muy, muy, muy bien, yo recordaba los tramos del norte antes mucho más pequeños, ahora son tramos más largos, empatando, o sea, hay unos cambios de ritmo muy buenos, hay partes que vamos subiendo, llaneando, bajando, partes, zonas estrechas, zonas más anchas, eso para nosotros nos dificulta muchísimo para la regularidad, porque nos cambian los calibres del coche, pero la verdad que me gustó muchísimo, yo hacía muchos años que no corría al Rally Norte, desde que corría con Luciano Díaz de copiloto, y nada, el tramo de las medianías que ya el año pasado en Isla de Tenerife lo hice al contrario, me recuerda mucho correr con Luciano ahí, tanto con el Toyota, con el Toyota Starlet, porque recuerdo que algún sustito tuvimos en aquel tramo, ¿no? y en el norte, pues siempre su característica es que la afición es impresionante, pues la verdad que este primer puesto, a mí me gustaría dedicárselo sobre todo a mi copiloto, al que me aguanta a veces mis cabreos dentro del coche y mis historias, y la verdad que él siempre con su trabajo día a día, la verdad que, y encima, también por su trabajo, el trabajo que hace él normalmente como arquitecto, pues le quita muchísimo tiempo para poder reconocer los tramos y demás, para medirlos, pero bueno, yo creo que llevamos ya siete años juntos, hacemos un binomio bastante bueno. También hemos podido hablar de su participación en el 48 Rally Orbecame Isla de Tenerife Histórico, puntuable para el Campeonato de España de Rally de Vehículos Históricos, que se celebrará este próximo fin de semana en Tenerife durante los días 6 y 7 de mayo de 2022. Pues la verdad que el Rally de Tenerife Históricos, bueno, es una pena que no haya venido más gente de la península, la lista de inscritos está bastante nutrida, hay mucha gente, hay mucha gente buena aquí, sobre todo en la regularidad sport hay mucha gente buena y la inscripción es alta, pero bueno, ha hecho en falta que no viniese más gente de las que están siguiendo el Campeonato ahora. Sé que es complicadísimo porque ya no solo es cuestión de dinero, sino de tiempo, las logísticas de venir a Canarias, pensemos que un equipo peninsular que viene del norte de España tiene que recorrer la península entera para llegar a Huelve y después embarcar el coche. Bueno, esto lo sé yo y lo digo porque lo hago yo, o sea, lo hago yo los cuatro años que llevo ahí yendo a la península a correr, pero es complicado. Yo creo que habría que hacer un pequeño esfuerzo para intentar poner el Isla de Tenerife donde se merece porque creo que es un rally impresionante con una historia detrás muy, muy, muy grande y creo que merecemos tener un rally con mucha gente, con mucha gente del Campeonato y con mucha gente buena, que yo espero también que el próximo año no coincidan fechas porque este año coincide con el Rally Festival de Osnayos y también coincide con un rally del Europeo de Histórico en el cual Toño Sainz, por ejemplo, y algunos otros pilotos más están compitiendo entonces con lo cual ahí ya se le mezclaba el poder venir a Tenerife. Desde el cronómetro cero, muchas felicidades por lograr la victoria en el 38º Rally Orbecame Norte Trofeo Sicar. Les deseamos mucha suerte este próximo fin de semana en la 48 edición del Rally Orbecame Isla de Tenerife Histórico. De parte de todo nuestro equipo, le damos las gracias a Carlos Javier Jorge y Sergio Marrero por llevar el nombre de Canarias por todo el Campeonato de España de Rallys de Vehículos Históricos. ¡Suscríbete al canal!